Este lunes a primeras horas de la mañana arribó la Ciudad Personal Operativo Nacional de la Secretaría de Protección Civil con la finalidad de ajustar detalles logísticos para el desarrollo este 13 y 14 de junio de la Jornada Regional de Protección Civil Sur-Sureste. De igual manera, al afirmarse en el evento la asistencia del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Ochoa, llegaron a la ciudad la comitiva técnica del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales del Gobierno Federal. Con imágenes de Jorge Méndez, Cristel Q, Telemar, Noticias.